Estatua de Virgen María María Cárdenas, dueña de la estatua, mencionó que la Virgen comparte las lágrimas con cualquier persona que la visite. No entiendo por qué lo está haciendo, pero creo que podría estar relacionado con la muerte de mi primo, Jesse López, quien falleció hace 18 meses, afirmó. Cárdenas recibió la estatua como regalo del Día de la Madre hace 10 años, y señaló que nunca había sucedido algo parecido. Las lágrimas brotan del ojo derecho de la escultura, según la mujer que vive en California. Por otro lado, el vecino Richard Quintana dijo que quería ir a ver el hecho por sí mismo y que realmente se sorprendió después de ver las lágrimas de la figura de Yeso. Si el video te gustó, no olvides de darle pulgar arriba y compartir este material con tu círculo más cercano. Te lo agradecería mucho. Se despide atentamente. Y 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 se despide atentamente. Gracias por ver el video.